¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida en te va? Sembrando está su palabra, ya ya estoy viendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida con gracia y tenura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios su gracia, tú que le darás.